En marzo de 1947 una noticia estremeció a México. Los restos mortuorios de los niños héroes habían sido descubiertos. Seis osamentas habían sido descubiertas en la base del cerro de Chapultepec y el ejército mexicano había dado fe de que efectivamente se trataba de los seis cadetes del colegio militar que habían combatido en el castillo de Chapultepec contra el ejército invasor de los Estados Unidos. Esto enaltecía la historia de estos niños héroes que muchos conocimos en los libros de historia oficial. En este capítulo analizaremos el mito de los niños héroes. Sí, el mito. Porque aunque hay una parte verdadera que debemos rescatar también se tejieron historias fantasiosas alrededor de este capítulo de la historia mexicana. Así que los invito a que se queden porque se va a poner bueno. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Cuando era niño compré en muchas ocasiones la famosa monografía que hablaba de los niños héroes para completar mi tarea de historia. Todos la conocemos. Durante la intervención estadounidense en 1847 el ejército invasor fue tomando diferentes puntos estratégicos de la Ciudad de México. Tan amargo fue este episodio que hasta los mexicanos de entonces vieron ondear la bandera de los Estados Unidos en el Palacio Nacional. El 13 de septiembre de 1847 el ejército estadounidense libró una feroz batalla contra el colegio militar, el cual se encontraba instalado en el castillo de Chapultepec desde cuatro años antes. Ahí unos valerosos cadetes enfrentaron el ataque norteamericano con todo lo que pudieron. Sin embargo, la fuerza de los invasores acabó por vencerlos. El cadete Juan Escutia cuando lo ve todo perdido mira la bandera mexicana aún en el asta del colegio militar y decide que el ejército invasor no va a mancillarla de ninguna manera. En un acto desesperado la desprende del asta, se envuelve en ella y se lanza al vacío para morir impactado en la base del cerro. Así salvó a la bandera nacional de caer en manos enemigas. Debido a su corta edad y sus actos heroicos, la historia decidió llamar a estos seis cadetes muertos en batalla, los niños héroes. Bueno, esa es la historia oficial, pero como ya les dije, hay muchas mentiras en el relato, especialmente en el asunto del cadete que se arrojó con la bandera y otros detalles más. Así que vamos a revisar con cuidado algunos hechos relevantes. Efectivamente el colegio militar estaba instalado en el castillo de Chapultepec, el cual ya se encontraba en peligro desde el 12 de septiembre de 1847 debido a la proximidad de las tropas estadounidenses. El castillo en realidad era más bien un palacio, ya que estaba destinado a ser una residencia de verano para el jerarca en turno durante el virreinato. Así que no contaba con fortificaciones ni con alguna estructura que resistiera ataques militares. Por lo tanto, el palacio o castillo de Chapultepec tenía muchos puntos débiles. Los militares estadounidenses podían contarse por miles. Así que el presidente Santa Ana trató de mandar refuerzos al castillo de Chapultepec. Este refuerzo era el batallón de San Blas, integrado por soldados originarios del estado de Nayarit. Los datos que se han recopilado de esa época afirman que eran entre 5 mil o 7 mil soldados estadounidenses contra 400 o 600 soldados mexicanos. Como podemos darnos cuenta, la defensa del castillo de Chapultepec tenía muy malos pronósticos. Aquí les pido que pongamos atención, porque efectivamente hay un acto heroico y sucede en el momento que les voy a relatar. Resulta que los cadetes del colegio militar no estaban obligados a permanecer en el castillo de Chapultepec y al ver que las tropas estadounidenses iban acercándose, el capitán Domingo Alvarado le pide a los cadetes que se vayan, que se alejen lo más pronto posible del lugar. Estos cadetes, que eran un poco más de 40, deciden por su propia voluntad desobedecer la orden y quedarse a defender la sede de su colegio militar. Independientemente de las interpretaciones que podríamos tener de los niños héroes, esto es el momento en el que realizan un verdadero acto heroico. Cuando los estadounidenses empiezan el ataque, van subiendo por una ladera del cerro. Así, van cercando poco a poco a los mexicanos. Cuando llegan a la entrada del castillo de Chapultepec, hacen prisionero al general Nicolás Bravo. El ejército invasor no tiene piedad y combate ferozmente a la defensa mexicana. Los cuerpos van cayendo poco a poco debido a las balas o a los enfrentamientos cuerpo a cuerpo con las bayonetas. El cadete Vicente Suárez logra matar a un soldado estadounidense en la entrada del castillo, pero de manera casi inmediata recibe el fuego enemigo que termina de inmediato con su vida. Por su parte Agustín Melgar cae herido de las piernas. El militar estadounidense al que se enfrentaba decide no matarlo, pero lo lesiona gravemente con su bayoneta. Agustín Melgar será atendido por médicos estadounidenses en el propio castillo de Chapultepec y morirá tres días después debido a sus lesiones. En ningún momento nadie se arroja con la bandera mexicana al vacío. De hecho Juan Escutia, quien es identificado como el cadete que realizó tal acción, en realidad no era cadete del colegio militar sino un soldado del batallón de San Blas. Ese batallón nayarita que había llegado como apoyo para repeler la invasión y murió en combate. Este triste capítulo de la historia de México se concreta con el triunfo de los soldados estadounidenses y con la muerte de más de 600 soldados mexicanos, entre ellos a quienes consideramos los niños héroes. Hay que decir que también hubo sobrevivientes que pudieron relatar los hechos. Ahora podemos reconstruir ese momento con más precisión gracias a los registros de ambos ejércitos. Les recomiendo que busquen los textos de historiadores como José Manuel Villalpando y Alejandro Rosas. Los cadetes efectivamente existieron y antes de continuar con los relatos necesito aportarles el dato de sus nombres y sus edades. Fernando Montes de Oca tenía 18 años. El cadete Francisco Márquez contaba con al menos 13 años y medio, que era la edad mínima para ingresar al colegio militar en esa época. Era el más joven de todos. Juan de la Barrera era subteniente en ese momento y ya era egresado del colegio militar y fue ascendido a teniente en una ceremonia póstuma. Tenía 19 años. El cadete Vicente Suárez contaba con 14 años de edad. El cadete Agustín Melgar, quien murió tres días después de la batalla, contaba con 18 años. Y Juan Escutia, quien formaba parte del batallón de San Blas y que no se arrojó con la bandera, sino que murió en combate, tenía 20 años de edad. Su nombre completo era Juan Bautista Pascasio Escutia Martínez. Ustedes deciden si les llamamos niños o adolescentes o jóvenes héroes de la historia, pero esto motivó a que se les erigiera un monumento a la memoria, así decía, de los alumnos del colegio militar que murieron como héroes en la invasión norteamericana. Este momento histórico trascendió los tiempos pero se magnificó iniciando el siglo XX. Ahora les cuento. Resulta que en los años 20 el general Joaquín Amado buscaba profesionalizar a las Fuerzas Armadas de México. La idea era tener un ejército moderno y alejado de esos soldados desorganizados salidos de la revolución mexicana. ¿Cuál era el modelo a seguir? Bueno, el ejército del siglo XIX. Por eso al general le pareció que la defensa del castillo de Chapultepec podría considerarse el momento más glorioso para las Fuerzas Armadas del país. Retomó el pasaje histórico, lo llenó de relatos grandiosos y hasta se le integró el famoso momento en el que supuestamente Juan Escutia se arroja envuelto en la bandera de México. Pero de eso les voy a hablar un poco más tarde. Los niños héroes ya se estaban convirtiendo en esos grandes personajes históricos cuando llegó el primer centenario de esa batalla y fue entonces que ocurrió algo interesante. Resulta que en marzo de 1947, en el marco de los festejos de ese centenario organizados por el presidente Miguel Alemán, México recibió la visita del presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. En reciprocidad el presidente Miguel Alemán viajaría en abril a los Estados Unidos también. Bueno, pues resulta que el presidente Truman decidió llevar una ofrenda floral a Chapultepec en el pequeño monumento que había ahí y expresó una frase que causaría una enardecida polémica. Dijo, un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. Sin saber que con esta frase encendía las pasiones de los mexicanos. Truman depositó la ofrenda floral, se retiró del lugar, siguió con la visita protocolaria y luego regresó a su país. Los ánimos en México se encendieron a todo lo que daban y por ello el presidente Miguel Alemán decidió armar una farsa para apaciguar las aguas. Resulta que días después de la visita de Truman a México, todavía en marzo de 1947, una noticia corrió como pólvora en el país. Se habían descubierto los restos de los niños héroes. El relato decía que unos trabajadores habían realizado unas excavaciones al pie del cerro de Chapultepec y ahí encontraron una urna con restos humanos, los cuales eran, según ellos, de los niños héroes. Como si alguien se hubiera tomado el tiempo de clasificar los casi 600 cadáveres después de la batalla y hubiesen separado los de los cadetes para sepultarlos juntitos en ese lugar. Sin ninguna clase de peritajes o método científico, el ejército y las autoridades gubernamentales aseguraron que esos eran los restos de los niños héroes. Así tal cual. Punto. Nadie iba a cuestionar dicha afirmación. Además Miguel Alemán construyó el gran monumento a los niños héroes sepultando en cada columna los restos de estos desconocidos para así coronar la gran farsa. Por todo esto ahora debemos revisar dos mitos importantes. Primero debemos decir que existen registros muy claros sobre el destino de los cadáveres de la batalla. Por un lado, los soldados estadounidenses muertos fueron sepultados en un cementerio que se encuentra en una zona muy céntrica de la Ciudad de México y de la cual, por cierto, les haré un video en el futuro. Cuando esté listo ese video les voy a poner la liga aquí. Por otro lado, los cadáveres de los soldados mexicanos fueron incinerados de inmediato, ahí mismo, en el lugar de la batalla, por lo que no quedó resto alguno de ningún combatiente mexicano. Para dejarlo claro lo voy a repetir, todos los cuerpos fueron quemados y no quedó un solo resto óseo que sepultar o que preservar, por lo que los supuestos restos descubiertos por el gobierno de Miguel Alemán en 1947 eran y siguen siendo falsos. Segundo, el mito de la bandera. Se los prometí y aquí vamos. Como ya les dije, Juan Escutia nunca se arrojó al vacío envuelto en la bandera para evitar que cayera en manos enemigas. De hecho, Juan Escutia murió en combate. Cualquiera que haya visitado actualmente el castillo de Chapultepec sabe que no es posible saltar desde el hasta bandera hacia el vacío, ya que los terrenos son muy amplios. Si esto hubiera ocurrido, Juan Escutia habría caído de inmediato en el patio principal del castillo y no en la ladera del cerro. Además, existen registros muy claros sobre el destino de esa bandera. Nuestro lábaro patrio fue arreado y recogido por el ejército estadounidense al concluir la batalla. Un soldado estadounidense envolvió la bandera y esta llegó a los Estados Unidos. Allá permaneció muchos años en el Museo de Trofeos de Guerra en la Academia Militar de West Point. Ahí permaneció nuestra bandera hasta el año de 1978, cuando es de vuelta a México durante el gobierno del presidente José López Portillo. Hoy esa bandera se encuentra en el castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia y todos podemos ir a verla. Lo que sí ocurrió, déjenme que les cuente, es que el 8 de septiembre de 1847, días antes de la batalla del castillo de Chapultepec, tuvo lugar otra batalla conocida como la Batalla del Molino del Rey, también en la zona poniente de la Ciudad de México. Ahí también llegaron las tropas estadounidenses y hubo un militar mexicano, el capitán Margarito Suazo, quien fue herido en batalla. En ese momento el capitán decide salvar la bandera de su batallón. La toma, se la pone en el pecho y así, herido y sangrando, corre hasta el Molino del Rey, donde actualmente se encuentra la residencia de Los Pinos, en donde finalmente fallece. Esta bandera, que tiene la inscripción de Artillería de Mina y de la Guardia Nacional, también se encuentra en el castillo de Chapultepec y hasta se pueden observar las huellas de la sangre del general Margarito Suazo. Por eso es muy probable que alguien recordó a medias este suceso y mejor se lo endilgó a Juan Escutia en el castillo de Chapultepec para hacer aún más heroico ese momento. Independientemente de los mitos, la defensa del castillo de Chapultepec realmente fue heroica y los soldados, incluidos los cadetes del colegio militar, merecen ser recordados con gloria. Pero para que todo esto valga la pena debemos estudiar más a fondo nuestra historia. ¿Pero qué opinan ustedes comunicreativos? Yo soy Julio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.